Bancame un segundo, Lolo, porque tenemos en comunicación telefónica a Flavio Mendoza que trabajó con él en extravaganza. De hecho, creo que nos entrenamos por el tuit de Flavio. Flavio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? Bien, bien. Impactados por esta noticia, porque hablábamos recién, no solo lo joven que era, sino todo lo que tenía por delante, ¿no, Juanqui? Contame cómo llegó a tu vida, Juan Carlos. Sí, sí, yo también me enteré y no lo podía creer. Yo me enteré por alguien anónimo que me escribió en Twitter por intermedio de que era como amiga de alguien familiar de Juanqui y yo no lo podía creer. Yo ya lo conozco del primer extravaganza. Un chico súper talentoso, súper talentoso. Y bueno, ¿viste? Siempre fue uno de los barrenes así buenos que nunca tenía problema con nada, que estaba siempre ahí al pie del cañón para... Tenía que hacer un reemplazo, lo hacía. Aparte tenía unas condiciones de bailarines de la hostia, ¿viste? Estos chicos que bailan, hacen todo. Él patinaba también sobre hielo, hacía de todo. Así que nada, con él se podía hacer cualquier cosa. Y la verdad que nada, me quedé helado, ¿viste? Porque dije, no, ¿viste? Otro bailarín más, tan joven. Más que nada acá me asombra lo joven, ¿viste? Que yo digo, ¿qué pasa? ¿viste? ¿Qué es esto? Sí, aparte... Nada, el año pasado con Gastón Tabañuti, que Gastón Tabañuti era como mi hermano, ¿viste? Es como que esas cosas que no las podés creer. Claro. Y vos a Juan Carlos lo contrataste por un casting, ¿lo viste bailar en otro lado? ¿Cómo fue cuando lo llevaste a Estrabaganza? Yo a Juan Carlos ya lo conocía, lo conocía porque, bueno, él hizo, creo, bailando o patinando. Nos conocíamos de la vida como bailarines. Lo que pasa que, bueno, cuando fue lo de Estrabaganza y después flotó Estrabaganza, él siguió trabajando conmigo un tiempo. No me acuerdo si hizo dos temporadas conmigo. Pero después también vino el bailando, empezó con el bailando. Él igualmente tenía como... No, me acuerdo, ahora que estoy recordando, él tuvo un proyecto que viajó afuera. Sí, hablábamos de eso. Sí, de Pacina que es sobre hielo. Era de Disney. Sí, algo de Disney On Ice. Claro, algo así fue. Pero después me acuerdo que estaba en Disney o en ese espectáculo y me llama diciéndome, ay, Flavio, me quiero volver. Yo dije, pero vos estás loco, ¿qué te vas a volver acá? Quédate allá. Viste, pero nada. Viste que a veces yo siempre le digo a los bailarines, porque todo el mundo piensa que ir a trabajar afuera es muy fácil. Por ahí sí, económicamente te ayuda un poco más. Si bien ahora creo que el mundo está un poco medio igual, viste, ser un bailarín afuera, acá más o menos con los gastos que tenés afuera, es más o menos lo mismo. Pero yo le decía, no, quédate allá. Hoy la tengo a Belén Pouchan en Dubái trabajando. Y también me llama y me dice, ay, me gusta, pero me cuesta. Claro, se extraña. Es difícil ir afuera, sí. Sí, sí. Y después cuando el novio llega, creo que se encontró con la peor noticia. Pero no sé realmente qué. Sí, preguntamos. Otros me dicen que él tenía como hacía dos días dolor en la espalda. Jessica me dijo otra cosa. Pero no sé, viste, es como que no podemos decir qué bien lo que pasó hasta que no se sepa bien, porque viste que empiezan a decir cualquier cosa y prefiero en un caso así y con la familia, viste. Él era una persona muy apegada a su familia, él te dio a su papá. ¿Y vos cuando, Flavio, ¿cuándo lo viste vos por última vez o cuándo hablaste con él y cómo lo notaste y cómo estaba? Mirá, hablé con un amigo, con Juanjo Rojas, que lo vio hace cuatro días y estaba bárbaro. Él, aparte, siempre, es como yo siempre le decía a él, vos venés corriendo, te chocás con un perchero y salías a la calle porque él salía súper producido, siempre riéndose. Me lo encontré. Antes de venirme a la temporada fui a ver un espectáculo en un teatro donde trabajaba, creo que era su pareja, en ese momento. Yo no conozco a la pareja, pero creo que era la pareja que trabajaba en esa comedia. Y ahí me lo encontré y hablamos y me dice, ¿qué vas a hacer de Trabaganza 10 años? Mirá que quiero estar. También se lo había dicho a Juanjo el otro día, hace cuatro días, ¿entendés? Es como que, nada, también pasa que a veces los bailarines en nuestro país no tienen tantos lugares que te llenen como bailarín. Por eso es que yo a veces también mantengo este tipo de espectáculos porque no hay tantos espectáculos. O haces el bailando o trabajás conmigo o por ahí alguna comedia musical de vez en cuando, pero por ahí es difícil. Por eso es que también muchos se van, ¿no? Afuera, porque no hay mucho trabajo. Muy poca demanda para tanta oferta. ¿Estabas sin trabajo? Claro, claro, claro. ¿Estabas sin trabajo? Y por ahí también el bailarín, en el caso de Juan, como que elegía mucho también dónde bailar porque por ahí hay shows que por ahí tienen bailarines pero no te lucís, viste, que sos como el relleno de algo y vos estudió tanto tiempo y se perfeccionó en tantas cosas que nada, necesitaba por ahí sentirse que lo que hacía era productivo para él también. Él estaba estudiando counseling que tiene que ver con la psicología. ¿Ah, sí? Sí, lo sé porque publicó en su Instagram unas notas que tuvo en los últimos finales y uno de los hashtags es, bueno, futuro. O sea, como se quería dedicar, evidentemente. Algo a ver con la psicología, ¿cómo se llama? Counseling. Counseling. Una especie de coaching. Sí, exacto. Ah, mirá que, ¿vos lo sabías eso, Flavio? No, no, no. Si bien él siempre fue muy especial porque yo siempre le decía, no sé, imagínate acá en Carlos Paz, el luquete de Juanpi para aquella época, hace casi 10 años atrás, aparecía, viste, y era guau, viste, era, este, y nada, yo tenía por ahí cosas más, este, filosóficas por ahí y yo como soy más, más, viste, cualquiera, siempre me dio que lo cargaba y ese tipo de cosas. Nada. A ver, él tenía, este, una, siempre era muy sueño, viste, muy divertido, no tenía esas cosas, es más, bailando, me ha tocado bailar con él y se me acercaba y por ahí me decía, ay, qué rico perfume bailando, ¿entendés? Porque él era divertido, era especial, tenía algo, algo diferente. Flavio, cuando hablaste con Jessica, dijiste que, sin embargo, ella te dijo otra cosa. ¿Qué fue lo que te dijo Jessica? No, 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 de cosas que por ahí, este, una dolencia que por ahí que tenía en la espalda, viste. Pero Jessica mantenía contacto con él. ¿Cómo? Jessica seguía en contacto con él. Bailamos Zumba, creo, ¿sí? Sí, 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 se habían visto muchísimo también en su carrera a Juanpi, y la cata también, es más, la cata se iba a ir, creo que dentro de unos días a Brasil con él. Pero entonces, digo, pero entonces lo de, o sea, teniendo en cuenta lo que Jessica te dijo, no habría sido tan repentino porque si no, en su entorno quizás sí sabían de estos dolores que él podía llegar a padecer, o no. No sé si le van a hacer una autopse o algo así, ¿vos sabés algo, Flavio? No, la verdad que no sé porque yo no tengo contacto con alguien familiar directo para poder hablar. Claro. Todo lo que te estamos diciendo es cosas que empezamos a indagar, porque primero que yo no lo podía creer, viste, como decía, imagínate que por Twitter alguien que no conozco, que conoce a un familiar de él, me dijo esto, y yo empecé a indagar porque dije, espero que no sea cierto que le hayan alargado la vida con esto que están diciendo. Ahora, Flavio, Flavio, sacando tu caso, porque vos la verdad has hecho una carrera maravillosa, yo te conozco cuando eras bailarín y también has hecho transformismo, de todo hiciste en tu carrera, digo, ahora sos empresario, sos coreógrafo, sos director, por eso, sacando tu caso, que es una gran excepción, digo, ¿la vida del bailarín es muy dura? Sí, 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 la vida del bailarín es dura y en el caso de Juan Pichos creo que también a él le pesaba un poco esto de por ahí no lograr el lugar que por ahí él creía merecer, ¿no? Que yo siempre digo lo mismo y lo estaba hablando en un chat de amigos, yo digo, uno tiene, uno viene a esta vida para vivir porque, viste, la muerte nos va a llegar a todos en algún momento y uno tiene que, a pesar de las cosas, tratar de vivir, es el consejo que también yo le puedo llegar a dar a alguna persona que por ahí esté pasando un momento de bajón, un momento de depresión porque a veces les decís, puta, hago todo esto y no llego a lo que quiero y no es así, la vida no es así, no es que todo lo que vos pretendas en tu vida lo vas a lograr, es muy difícil y hay personas que son mucho más sensibles a todo esto, yo creo que también el caso de, si bien yo no era muy amigo de Juanpi pero del tiempo que lo conocí yo me daba cuenta que él necesitaba ser reconocido y de lograr por ahí algo en lo artístico que realmente se lo merece porque hay cuantas personas que, es más, yo siempre pongo mi ejemplo, yo iba a bailar Inés Juanpi, por ejemplo, bailando al lado mío, yo soy, pero menos, menos diez al lado de él y yo le decía, mirá Juanpi, me pasó a mí porque me pasó pero eso no quiere decir que vos no estés haciendo las cosas bien, ¿viste? Pero nada, yo creo que eso influye, ¿no? Por eso que, gracias a Dios, existe un bailando que todavía sigue dándole mucho lugar a los bailarines. ¿Pero por qué es dura la vida del bailarín? Porque lo escucho mucho, lo escucho incluso acá en este programa, en este show, lo escuché infinidad de veces. ¿Dónde radica la parte más dura de ser bailarín? Y cuando te va pasando la edad y tu cuerpo no empieza a funcionar de la forma que tendría que funcionar para bailar, o por ejemplo, en los mismos espectáculos, ya no te ponen por ahí o porque ya son más grandes. Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo me acuerdo y que Agastón Tabañuti que era más mi amigo porque compartimos millones de años juntos trabajando, le pesaba un poco eso, ¿viste? Y bueno, pero vos llegaste. Sí, primero son los que... Vos también llegaste, das clases, podés hacer workshop, montones de cosas, pero por ahí, no sé lo que es llegar para algunas personas. Capaz, si yo estuviera hoy haciendo un bailarín más, donde tengo que salir a hacer un evento o bailar en un boliche para seguir llevando plata a mi casa, a mi edad, capaz que también me pesaría. Lo que pasa es que también lo que tiene el bailarín, que es injusto, primero que es el que menos cobra de una compañía, siempre históricamente, y segundo es el que no se luce porque siempre está a nivel coral el bailarín, salvo a unos pocos. Por eso la gratitud del bailando... Para trabajar los chicos. Claro, pero por eso también la gratitud del bailando... Se lucen, logran mostrar lo que son como bailarines. Claro, por eso hablo del bailando, que bailando, Marcelo te lo presenta, a Juanqui Acosta, al mismo nivel que te presenta a Oriana Sabatiri o a Alicena Ciliani, ¿entendés? Le da nombre. Si no es el cuerpo estable de bailarines y punto. Tiene nombre. Claro. Si de más lejos, si yo no hubiera pasado por el bailando, hoy no estaría haciendo esta llamada, esta telefónica. Claro. Y le ha pasado a la llamada Mamekin. Y más allá del talento de Hernani o del talento que pueda tener yo, lo que fuese, es un lugar donde te muestra, muestra lo que sabemos hacer. La escuela de Lolo, mi escuela de danza, la escuela de Reina, la escuela de montones de personas que tenemos escuelas, la gente se tienta a ir a tomar clases porque ve ese programa también. O, por ejemplo, montones de mis alumnos van a mi escuela porque quieren llegar a estar adentro de mis espectáculos. Claro. Tiene mucho que ver una cosa con la otra. Sí, tal cual. Pero, bueno, nada, qué sé yo, es algo horrible que haya pasado siendo tan joven, tan lleno de vida, a él, ¿no? Flavio, gracias por esta comunicación. Te mando un beso, chicos. Un abrazo, nos vemos, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.